¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Antes que nada, tú que estás viendo este vídeo ahora mismo, suscríbete al canal para no perderte nada. Sígueme también en mis redes sociales, que por ahí estoy activo 24-7 enseñando cositas nuevas. Y chicos, venimos a reaccionar. Llevo varios días sin poder reaccionar absolutamente a nada. He estado humillado y simplemente grababa Roblox y un poco de Skibby the Toilet. Pero hoy venimos a reaccionar a una pedazo de animación que te va a explotar ¡Pum! ¡La cabeza! Así es, hoy venimos a reaccionar a la batalla épica. A The Big Battle. De... Epic... De... Batalla... Epic... A la batalla épica de Shin Sonic vs Shin Super Sonic. Una auténtica locura de batalla. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y la verdad es que tengo ganas de ver quién de los dos gana. Ya sabéis que Shin Sonic es súper rápido y veloz. Es muy fuerte, es un monstruo. Pero... ¿Sin Super Sonic lo será más? Esa es una duda que tengo yo y que hoy vamos a averiguar. Pero antes de continuar con el vídeo, quiero que te vayas tú ahora mismo a comentarios. No adelantes el vídeo y comentes quién crees que va a ganar esta batalla. ¿Shin Sonic o Shin Super Sonic? Chicos, de verdad, dadle mucho apoyo a este vídeo porque estos días los vídeos van como muy bien y de repente muy mal. Así que vamos a intentar tener esa estabilidad de contenido y de visitas, ¿vale? Si estás viendo este vídeo, suscríbete, de verdad, me harías un gran favor. Suscríbete ahora mismo al canal, comenta, comparte, apoya un poco todo el contenido que yo te lo voy a agradecer. Chicos, ahora sí vamos a reaccionar a esta épica batalla. Tenéis el canal original abajo en la descripción. Y sin más, vamos allá. ¿Estamos ready? ¿Sí? Pues, let's go. Tres, dos, uno... ¡Ya! Ahí vemos a Robotnik corriendo. Super Sonic. A Sonic también. ¿Y de repente qué es eso? ¡Wow! Y acaban con Robotnik las esmeraldas del caos. Pero bueno, ojo, 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 ¿eh? Las esmeraldas tiradas en el suelo. Vale. Sonic también va corriendo. Vale. Aquí los dos quieren las esmeraldas, por lo que puedo entender ahora mismo. ¿Quién de los dos ganará las esmeraldas? No lo sé. Pero yo creo que aquí empieza la batalla, la confusión. Y empieza como a ver resquemor, ¿no? Aquí empieza lo bueno. Vamos allá. ¡Uy! ¡Uy! ¿No pueden coger esas? ¿Por qué? ¡Amigo! ¡Se está haciendo más grande! ¡Sonic se hace más! ¡Hala! Y lo mismo con Super Sonic. ¡Wow! Chicos, increíble, ¿eh? ¡Cuidado con Super Sonic, eh! ¡Ahí van! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Se viene lo top, chicos! Mirad qué rugido tiene cada uno. ¡Qué auténtica locura! Estamos a punto de ver el combate. ¿Quién ganará de los dos? Chicos, tengo mucha curiosidad. ¿Será Shin Sonic? ¿Será Shin Super Sonic? ¿Lo habéis comentado ya? Mirad eso, increíble. Pues vamos a averiguar, amigos. ¿Estamos ready? Vamos a ver qué sucede en esta épica batalla. Vale. Los dos tienen prácticamente la misma fuerza. ¡Ojo! Super Sonic muerde a Shin Sonic. Super Sonic... Eh... Sonic tira a Super Sonic. ¡Oh, lo araña, tú! ¡Hola, toma! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Vale? ¿Por ahora van igualados? ¿Qué hace? ¡Uh, tienen la misma fuerza, amigos! Cuidado. Reñido, eh. ¡No le hace nada! ¡Pero bueno! ¿Cómo puede ser que no le haga nada eso, tío? ¿Habéis visto eso? Ni se ha movido el Shin Super Sonic. ¡Qué auténtica locura, amigos! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué auténtica locura! No me puedo creer. A ver, sí que había probabilidades de que ganara Super Sonic. Pero, por un momento, pensé que Shin Sonic sería difícil de vencer. Lo acabamos de ver y acaba de ser una auténtica locura. No me lo puedo creer, de verdad. Vaya auténtica salvajada. Shin Super Sonic es mucho más fuerte y lo acaba de demostrar, eh. Pero bueno, esto no se puede quedar así. Tenemos que ver una segunda animación donde vamos a ver a Shin Sonic versus Shin Amy. ¿Quién ganará de los dos? Madre mía, ahora sí que se viene batallita de pareja. Esto puede ser una locura. Así que, ¡vamos allá! ¿Estamos ready? Pues, ¡let's go! Shin Amy. Shin Sonic. ¡Rugido bien! Mismo rugido, está bien. Shin Amy ataca. ¡Apártate, muchacha! ¡Sin Sonic! ¡Sin Amy lo está pasando complicado, eh! ¡Sin Amy! Bueno, amigos, eso ha sido un poco raro, ¿vale? No vamos a hablar de lo que acabamos de ver ahora mismo. Ha sido extraño. Vamos a suponer que los dos están bien. Porque esta imagen ha sido un poco extraña. Pero bueno, hoy ha estado bien. Shin Sonic versus Shin Amy también ha estado bien. Bastante cortito, pero me ha molado bastante. Aunque sigo pensando en la batalla anterior. ¡Qué auténtica locura! Yo me esperaba que Shin Sonic al final ganara. Pero bueno, tenemos más animaciones. Así que, si queréis verlo, votando con un buen likeazo. Que yo lo vea ahí, ¿vale? Y si veo que hay mucho apoyo, traemos más vídeos por aquí. ¡Chicos! ¿Poco más? ¿Habéis acertado vuestro campeón? ¡Sí! Perfecto. ¿No habéis acertado? Pues no pasa nada. No son cosas que ocurren, amigos. Así es la vida. ¡Poco más! Espero que os haya gustado. Like, suscripción, activad la campanita. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un abrazo. Bye.